Voy vando, voy vando Voy subiendo, voy vando Tú vives como yo vivo, yo vivo fascinando Tú vives como yo vivo, yo vivo fascinando Voy subiendo, voy vando Voy subiendo, voy vando Tú vives como yo vivo, yo vivo fascinando Tú vives como yo vivo, yo vivo fascinando Voy subiendo, voy vando Tú vives como yo vivo, yo vivo fascinando 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 Y abajo hay una goza que arriba y la compañía Y abajo hay una goza, todo baila que baila Y goza que goza, todo baila que baila Y goza que goza, vida y que goza Viento, 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 viento Viento, viento, viento No vive como yo vivo, yo vivo vacilando No vive como yo vivo, yo vivo vacilando Que la placa coló y el cuerpo me la pide Que la placa coló y el cuerpo me la pide Y que tocanme la libre, porque la rega flé Que tocanme la libre, yo te lo dije Viento, viento, viento Viento, viento No vive como yo vivo, yo vivo vacilando No vive como yo vivo, yo vivo vacilando Siento, voy bajando Siento, voy bajando En tu vida como yo vivo, yo vivo vacilando En tu vida como yo vivo, yo vivo vacilando En tu vida como yo vivo, yo vivo vacilando Siento, voy bajando En tu vida como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy bajando Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Joder! 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 Voy subiendo, voy bajando Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Tú mi beso, como yo vivo, yo vivo vacilando ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y si, 초, el baño de tu cima Tú mi beso, como yo vivo, yo vivo vacilando Pasi tuorestas de La Inglaterra O sea, me despido, ya O sea, me despido A mi como por parejo, pues ya yo me partido Y como voy más lejos, hoy en día yo me despido, ya me despido Que estoy bajando, que estoy bajando Tú vive como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vive como yo vivo, yo vivo vacilando Que estoy bajando, que estoy bajando Tú vive como yo vivo, yo vivo vacilando Tú vive como yo vivo, yo vivo vacilando Toma, 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 toma ¡Una muña! ¡Una muña! ¡Una muña! Muchas gracias, queríamos lo bendiga a todos a uno para este grupo pleno al día Y muchas felicidades en el 2020 a todos Buenas noches, Juan de Vierta de Abue